Hola que tal, bienvenidos a WICTENONIA, los saluda el wiki. El día de hoy les traigo un video muy especial en lo particular, ya que se trata del unboxing del juego más reciente que acaba de salir de Zelda. Salió de hecho el 4 de marzo, pero por razones que les puedo compartir luego más a detalle, lo pude conseguir hasta ahorita. Resulta que lo intenté comprar, pero a la hora de que lo compré, lo compré para que llegara a Estados Unidos con la tía, porque pensé que iban a ser muy limitadas las copias que tendríamos. Este es el empaque y pues ni modo de comprarlo 5 veces, uno con mi tía, otro con un amigo, otro en otros lados. Entonces fue un despapalle, pero al final lo pude conseguir ya después de casi más de un mes que salió. Esta es una de las versiones especiales, como pueden ver trae ahí un amiibo. Entonces vamos a estar haciendo el unboxing de todo este paquete y les voy a enseñar como que a detalle la caja y todo lo demás. Nada más quería tomarme el tiempo para comentarles que Nintendo últimas fechas como que ya se ha hecho fan de hacer este tipo de paquetes, más bien de edición especial. Aquí tenemos el de Majora's Mask, como se dan cuenta adentro está ahí la figurita del Skull Kid. Creo que ya hicimos un unboxing para este dentro del mismo canal, entonces igual pueden ir a buscarlo. Voy a dejar en la descripción el link para que lo puedan ver. También para Wind Waker HD salió esta edición especial con Ganondorf, aquí lo pueden ver. Esta figura no es un amiibo porque cuando salió este juego no había amiibos todavía, entonces por eso nada más es la figura coleccionable. Este paquete lo tengo todavía sellado. Si este video puede llegar a los 100 likes, yo creo que podemos hacer un unboxing, pero lo quiero mantener como para colección. Bueno, otra de las ediciones especiales que sacó Nintendo para Zelda fue esta. Esta es la edición de Skyward Sword con el Wii Motion Plus, el Wiimote que tenía el Motion Plus dorado. Esta es la versión. No sé si hicimos un unboxing para este en el canal, pero igual lo podemos revisar después. Antes de eso existieron un par de ediciones especiales, esta es una de ellas, The Legend of Zelda 4 Swords Adventures. Adentro de este empaque venía el cable que conectabas a tu Game Boy Advance para poderlo jugar de 4 personas. No venían 4 cables, venía solamente uno, pero al menos ya te ayudaba a tener un cable. Este juego es muy raro hoy en día, de hecho si lo encuentran en buen estado está por los 400 pesos más o menos. Y si quieren encontrar esta versión todavía más cara, porque esta versión fue más bien limitada. Es la que tiene la caja de cartón más grandecita. Y una de las primeras versiones que sacó Nintendo, de hecho esta fue exclusiva solamente para Japón, es The Legend of Zelda Majora's Mask o Mujura no Kamen en japonés. Y pues esta versión lo que traía era el Expansion Pack, aquí lo pueden ver. El Expansion Pack que no es otra cosa más que una expansión de la memoria RAM para que TU64 pudiera cargar las texturas y las gráficas de este juego. Y todo el engine que traía mejorado de Ocarina of Time. Entonces estas son las versiones especiales que tengo yo de Zelda. Vamos a enfocarnos en este día en la versión de Zelda Twilight Princess HD, que es esta misma. Vamos a hacer la mesita para acá, vamos a abrirlo y a detalle. Como siempre, dejen sus comentarios, sus recomendaciones. Vamos a ver el video. Hoy es sábado de videojuegos, como siempre. Yo soy Wiki, comenzamos. Muy bien, ya estamos de regreso y ahora sí vamos a proceder a abrir el juego. Algo que no les comenté es que este juego fue preordenado de GameStop y venía incluido este CD o Compact Disc de música. Se trata del soundtrack de The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Entonces esto también lo vamos a estar abriendo. Es la verdad un disco solamente y el empaque de cartón. Es un extra si ustedes quieren, pero la verdad es que vale la pena. En mi caso yo sí lo quise tener y por eso valió la pena la espera. Aquí está toda la lista de temas que trae. Yo les recomiendo decir siempre no a la piratería. Entonces si estas canciones están disponibles en iTunes, pues hay que comprarlas por ahí o en algún otro medio. Pero sí, no les recomiendo mucho descargarlas de medios que no son legales. Esto lo vamos a estar destapando después. Pero primero viene este juego aquí presente. The Legend of Zelda Twilight Princess HD. De entrada puedes ver pues una caja brillante con temas de luz y sombra como lo es el Twilight. Del lado derecho tenemos a Zelda. Del lado izquierdo tenemos a una persona que no conocemos. Spoiler alert. No les puedo decir el nombre porque técnicamente tienes que jugar el juego. Este juego pues ya tiene ya más de 10 años. Pero pues hay gente que todavía no lo ha jugado. Este es el detalle de la caja hacia el lado. Puedes ver como ahí dice que es compatible con los Amiibo. Si tú pones a Link o a Toon Link Amiibo en tu Wii U. Vas a poder hacer un refill de tus flechas. O sea, vas a tener la carga completa de las flechas. Si tú tienes a Zelda y a Sheik. Te va a dar más vida o te va a regresar corazones. Si tú tienes a Ganondorf vas a recibir doble el daño. Esto es como subirle un poco de nivel o ponerlo en modo difícil. Y bueno, aquí está todo lo que dice. No le voy a dar mucho detalle a todas las letras. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo más que nada. Abajo no trae nada más que negro y algunas letras de Nintendo. Esta es la parte de atrás. Ahí dice, conviértete en una leyenda en alta definición. Juega como el legendario héroe Link. Y obviamente también te hace referencia al Amiibo que viene incluido. Y con este Amiibo abres un nuevo, como lo podemos llamar, un nuevo calabozo. Un nuevo nivel que se llama Cave of Shadows o la Cueva de las Sombras. Aquí está. Se puede jugar con el Wii U Gamepad o con el Wii U Pro Controller. Y aquí dice que es compatible con Amiibo. Es clasificación T, significa adolescentes. Y arriba, y estos son los contenidos del juego. Tenemos el juego en sí, con su caja y con su disco. Y el Amiibo con Wolf Link y Midna. Este es un personaje que conoces como en la primera hora, hora y media del juego. Y bueno, arriba nada más se ve esto. Y así es como vamos a proceder a darle apertura. Tenemos nuestra arma punzocortante. Vamos a hacerlo como ya es costumbre, con mucho cuidado. A ver. Ok. Aquí va. Perfecto. Nadie salió herido. Así es lo que se ve. Esto es lo que se ve cuando lo abres por primera vez. A ver. Vamos a sacar los contenidos. Así tal cual. Como vienen. Vamos a poner por acá la caja. Y esto es lo que trae. El juego y el Amiibo. Este Amiibo, si lo comparo contra otro Amiibo, está un poquito más delgado en su paquete. Lo cual es bastante bueno porque, para serles muy sinceros, se me está acabando el espacio. Así que, se agradecen estos Amiibos un poco más delgados. Aunque parece que trae más plástico este Amiibo. Si es más compacto en cuanto a su empaque. A mí la verdad, por temas de coleccionarlos, me gusta mantenerlos en su empaque. Y pues aquí está Midna y Wolf Link. Ahí dice Twilight Princess y Wolf Link. Y bueno, vamos a dejar de este lado al Amiibo. Primero. Y este es el juego. Estoy casi seguro que no va a traer ningún tipo de manual. Vamos a abrirlo de cualquier forma. Aquí va. Arma pulso cortante. Ahí está. Para más facilidad. Lo dejamos por ahí. Y así es como se ve. Este disco. Muy padre el disco. Aquí lo pueden ver al detalle. Ahí está Link con su caballo. Y Mirna con su lobo. Y sí. No me equivocaba. No trae manual. Más que las instrucciones generales del Wii U. Si ya van a poner un insert de papel. Pues por qué no ponen de una vez un manual. Aunque sea un poco austero. Si ustedes quieren. Esa es mi opinión. Está muy padre la verdad el empaque. Como les comenté en el intro. Atrás están todas las versiones especiales que han salido de Zelda. Vamos a dejar este por aquí. Y vamos a ver por último. El CD de música. Vamos a ver qué tan diferente está contra el CD del juego. No quiero quitarle todo el plástico. Así que. Si no me equivoco. Con una rajadita aquí. Debe ser suficiente. Hacerlo. Cuidado. Ok. Y ahí quedó. Voy a quitar esta cosa. Vamos a ver qué trae. Este es el disco. Lo saco con mucho cuidado. Oh. Si es muy diferente. Ok. Voy a poner esto aquí. Este es el disco de música. Dice The Legend of Zelda. Twilight Princess HD. Sound Selection. 2006-2016. Son las fechas de lanzamiento del original y el HD. Y pues ahí está. Una tecnología que para muchos es obsoleta. Compact Disc. Pero hoy en día lo puedes tocar. Si tienes algún tipo de consola de tercera o cuarta generación. Lo puedes tocar ahí mismo. Y bueno. Esos son los contenidos de Zelda Twilight Princess HD. La verdad está muy padre. Según mis nervios. IGN le dio 8.4 de review. Lo cual lo hace un buen juego. Vale la pena checarlo la verdad. Entonces yo se lo recomiendo bastante. Si no jugaron el original. Esta es una excelente oportunidad. Si eres un usuario o un dueño de un Wii U. Es una elección que no tienes que pensarlo ni un segundo. Es un muy buen juego. Y si puedes conseguir obviamente la versión con el Amiibo. Pues estás todo listo para la acción. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Se agradecen los likes. Como comenté anteriormente. Esta versión de acá está sellada. Yo quiero mantenerla así. Pero si ustedes quieren verla. Y quieren que haga un unboxing. Sigamos así en likes. Podemos hacerlo sin ningún problema. Esa es mi promesa. Yo me despido por el día de hoy. Les dejo toda mi información aquí abajo. Para que se puedan contactar conmigo. Yo soy Wiki. Les agradezco una vez más que nos acompañaran. Nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego. Adiós. Bye.